Hola y bienvenido al canal de Tony. Estoy jugando a Goosebumps Horror Town. Continúo con la ciudad más terrorífica del canal. Goosebumps Horror Town. Comienza el evento Welcome to Death House. Los estudiantes realizan una acusación a la fábrica Dark Falls Chemicals para descubrir detalles sobre física, química y monstruos. Doy por comenzado este evento con esta misión. Vamos conociendo a los personajes principales que van a aterrorizar nuestra ciudad. Voy a mandar a estos personajes a trabajar para recoger objetos. Voy a mandar a estos personajes a trabajar para recoger objetos. Compraré esta decoración para colocarla en la ciudad. Voy a mandar a estos personajes a trabajar para recoger objetos. Doy una vuelta por la ciudad para recoger monedas y recursos de los edificios. Crearé objetos. Crearé objetos. Crearé objetos. Doy una vuelta por la ciudad para recoger monedas y recursos de los edificios. ¡Vamos conociendo a los personajes principales que van a aterrorizar nuestra ciudad! ¡Misión completa! ¡Vamos conociendo a los personajes principales que van a aterrorizar nuestra ciudad! En Dark Falls Chemicals puedo fabricar estos objetos. Compraré esta decoración para colocarla en la ciudad. Voy a mandar a estos personajes a trabajar para recoger objetos. ¡Vamos conociendo a los personajes! Voy a mandar a estos personajes a trabajar para recoger objetos. Doy una vuelta por la ciudad para recoger monedas y recursos de los edificios. Recojo recursos que van al inventario. ¡Qué divertido! Voy a crear un objeto. ¡Vamos conociendo a los personajes principales! ¡Vamos conociendo a los personajes que van a aterrorizar nuestra ciudad! ¡Misión completa! ¡Misión completa! ¡Toma ya! ¡Se ve que lo estoy haciendo bien! Subo de nivel. Subo de nivel. Se desbloquean un montón de cosas. Quedan un montón de cosas por descubrir. Lo iremos viendo. Lo iremos viendo. Y seguiremos divirtiéndonos en próximos capítulos. De momento aquí lo voy a dejar. Espero que te haya gustado el vídeo. Y que no te pierdas la serie. Porque aquí sigo jugando e investigando. Guzzebunz Horror Town. ¡Hasta luego!